Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion A ver, a ver, hoy vamos a traer un nuevo video, va a ser un tanto diferente ya que se me ocurrio la gran idea de hacer mil pesos por cada kill Entonces dirás, ¿Quién va a estar en este video? Ok, y les presento a... A ver, a ver, es un... acércate, acércate por favor Vamos por allá Les presento a mi amiga Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Antes de continuar con este video, quiero decirles que vayan a apoyarla en su Instagram porque les falta muy pocos seguidores para llegar a los mil quinientos Me estoy diciendo, ok, vayan a seguirla, está apareciendo en pantalla y acabo en la descripción Así que vayan a seguirla y verán quién es mío o qué será mío, no lo sabremos Tienes mis respetos, Stark Ok, ella es muy novata en este juego O muy pro No, no, no sé absolutamente nada, nunca he jugado, así que... Ya saben, si no vamos a perder dinero, entonces mejor prevenimos Así que va a pasar su primera partida y todo depende de ella si se va a ganar mucho dinero o no Yo creo que no Ay, hay más, más alegrados, así saca el fútbol, chingón Vamos a meternos a lo que es clásico para que le sea un poco más fácil a ella, así que pues vamos a empezar con esto Ahora sí viene lo chido ¿Quieres ponértelos estos para que escuches? Ponte los, por aquí te ves más pro Ya sabes utilizar las teclas, ¿no? No W-A-S-D, te mueves con este chiste, ay, ¿no te hace chiste acá? No manca ¿Qué escuchas? El avión Ajá Bueno, los motores del avión Bueno, pues, esa es tu partida, haz lo que quieras con esa partida Ya sabes que caes con... Ya, ya caí, ya caí No, perdóname, pero ya caí, así que... Pues, donde tú decidas caer, ese es tu sitio para que pues ahí te hagas unas cuantas kills ¿O no? ¿Qué son kills? Esta cosa es real, hijo ¿Pues inglés básico? ¿Debo tu vi? ¿Se vi estar? Ok, ya empezamos por algo, miren Vienen contigo unos cuantos, así que ten cuidado Yo te recomiendo que te vayas para allá, para el otro lado, mija La juventud está preparadísima No, sabes caminar, ¿eh? Nada más te falta correr Con el otro corre Con ese corres, ¿ok? Sí, ok, yo corro Ay, 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 solo mantén la presionada y ya corre Si te das cuenta Ah, sí, primero Ah, sí, ya vas a correr Dios santo que puede ser la siguiente donata O no sé Antronix, vete, vete Ay, 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 compañera Vete para allá Hey, crook, ¿no estás suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes Si es que quieres participar por esos 5.000 diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook Que estarán acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video Eh, 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 agarra esa cosa Con la F lo agarras Con la F Con la F Con la F Dale Eh, ayú, ah, que esté Matalo, 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 matalo Esta en frente de ti Esta en frente de ti ¿Qué haces? No, con el otro Este dengale No, 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 es un bot No, no solo te voy a dar una partida ya sabes llevas mil ay no es que es que es sencillo ganar asi a ver que se consigue un chaleco o un casco a ver que chingado hace yo creo que me puedo conseguir un odio para que o que? ay no hay gente si por favor busca gente yo vi una persona ahi ok ok me quedare callada ala si es cierto matalo no osea no 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 lo mates no se va a matar 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 no 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 que haria esta ciudad sin ti bobe esponja oye no oye ya te estas pasando no ok hay agarras bueno yo te recomendaria que agarraras el dos pero bueno ya esta si gente faltan 24 personas y ya llevas no manches que juegas mejor que yo tienes mi respeto stark si 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 soy una crack o que? una crack o que? no tienes vida yo te recomendaria que te agarraras unos cuantos botiquines mira agarrate eso que esta ahi con la F osea avanzas avanzas ahi agarralo ahora con la E te los echas ya te estas curando y ya tu vida que es esta supongo que sabe ok no sabes no sabia que la vida ok pues es la vida con eso te te recuperas así estas machina al 100% así que ya llevas dos pills falta muy poco para que acabe la partida ay no apuesto que va a salir horrible nada mas sale horrible sale entretenido con la edición entonces no se puede poner belleza en estos videos recuerden seguirla en su instagram tienes alguna otra red de social? ok no tiene nada mas instagram vayan a seguirla porque pues ayúdenle un poquillo los dejo aqui en la primera linea de descripcion para que lo vayan a checar si quieren que traiga mas veces al canal a esta niña que pues ahi ya sabra si quiere venir dejen su buen like y si llega este video cuantos likes? no pongas tantos ni poquitos un mínimo, algo medio cuantos? la cantidad regular ahi de likes son como 300-200 unos... ajá, ajá 290 200, ok 500 likes 500 likes para que la vuelva a traer porque no es sencillo conseguirla eh tu quieras a su casa por ella para que viniera pedir permiso y todo si, 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 se escapó y sus papás lo saben asi que se merece un buen like espero y seguir vivo para el proximo video porque no se que me vaya a pasar este ya vete por otra aquí no? buscate a otras personas por favor eso es lo que estoy haciendo nada, dale dale, mira asi brincas eh, eh, que bueno, que bueno sabias mira, vienes a agarrar ese cochecito con... con la... ay, 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 ay asi, y ahora si manejas con las flechas ah, que tampoco lo sabias ahora vete para donde quieras y ya a ver si te dispara alguien que escuchas, que escuchas? un motor todo, vete no, 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 no digo, oh o gata ve 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 esta fue la persona ya como se diga sube, sube ya, ya, ya haz lo que tengas que hacer con... con tu foie sacalo ajá yo, yo... haz algo, si si, 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 si sube sube, osea, baja no, si, sube pero sube por las escaleras sube por allá, por allá, osea vete por acá y rodeas todo dale, 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 dale sube por acá, regresar, ahora regresas, hacia acá y ahí esta la gente, ahí esta la gente ten cuidado, ten... osea, no, lo tengas cuidado porque ya no quiero perder mas osea, no, si si sube, sube ya lo viste si, pero yo si ay suerte suerte good luck donde esta, donde esta donde esta oh my god, ya lo vi ah ay, matalo no, matalo, muévete no sea, no te muevas quédate ahí si ay, 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 ay haz algo, matalo matalo no ajá ajá y hámonos al cuarto, no ya, ya, adiós vente para acá pienso que decían que nunca iba a servir para nada mamá, ay, ay ya, vente ok, espero que les haya gustado este video la verdad, no sé, que opinas de esto, de grabar videos ok, está bien así que hasta acá hay música la verdad me va a doler ahí en la carterita pero se los merece ah, está allá sácalos de mi mochila por sí, sácalos allá ay, ay ahorita se los doy porque no sé dónde está así que hasta acá iremos dejando el video espero que realmente les haya gustado ¿quieres decir algo? ah, pues, suscríbanse ok, suscríbanse también recuerden seguirme en mi Facebook y ayúdenme a llegar a los mil seguidores en Facebook ok, sí ok, ahora sí nos vemos en la próxima adiós chao suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.